Bueno, hemos aceptado las recomendaciones del Presidente de la República en cuanto a lo que tiene que ver con la pedagogía y cultura ciudadana frente al manejo y la convivencia con el virus COVID-19. Desde la Secretaría de Gobierno estamos liderando estos espacios de concientización de las personas para el uso de vida, los elementos de protección personal, el distanciamiento social, haciéndolo de una manera pedagógica, con una escena de unos chicos haciendo demostraciones de manera tal de que las personas entiendan y comprendan que los elementos de protección personal, el distanciamiento social y el lavado permanente de manos son parte de la solución que tenemos para superar este virus terrible que hoy nos afecta. Bueno, vamos a recorrer todas las comunas de nuestro distrito, por supuesto priorizando aquellos lugares emblemáticos donde hay concentración de personas, precisamente generando en ellos la cultura necesaria para poder desarrollar su labor, pero protegiéndose y protegiendo a las demás personas. Ese es el mensaje que queremos llevar desde la Secretaría de Gobierno que podamos resguardar la salud y la vida, por supuesto, de todos los barranqueños.